De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, datos oficiales, en los primeros nueve meses de este año se registraron en México 193,170 muertes adicionales a las esperadas. A ver, ¿qué fue lo que nos explicaron ayer en la conferencia de prensa o lo que se informó ayer? Lo que se dio a conocer, lo que dio a conocer de manera muy específica Ruy López Ridaura, director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CEPRESE, es que había un presupuesto de muertes, digamos, para este año. Se esperaba, la Secretaría de Salud presupuestó que habría en México durante este año 524,920 fallecimientos. Ese fue, digamos, estadísticamente lo que proyectaron sería el número de mexicanos que iban a morir por cuestiones de salud este año. Sin embargo, las actas de defunciones analizadas y registradas dan cuenta hasta el momento que han muerto en México 718,090 personas. Esto es, que hay 193,170 muertes más del número presupuestado. Ahora bien, esto significa un 36.8% de exceso de mortalidad, según se informó ayer. Según las autoridades, este exceso de mortalidad comenzó a observarse a partir de la semana epidemiológica 13, del 22 al 28 de marzo, y tuvo su punto más alto en la semana 29, del 12 al 18 de julio. Esto representó un exceso de mortalidad en ese periodo de tiempo del 103.2%. Ahora bien, dicen la autoridad de salud, de esas 193,170 muertes más que no estaban en el presupuesto, pero que se dieron, solo el 40.6%, o sea, 78,449, dieron confirmatorio o positivo por SARS-CoV-2. Lo cual, lo que está diciendo la Secretaría de Salud es una interpretación, porque vamos a ver qué explicación nos da el doctor López-Gatell hoy o mañana. Podría tener una versión distinta, alguna interpretación nueva, como suelen ser las declaraciones del doctor López-Gatell cuando se presentan estos números. Lo que podría estarse aquí anunciando es que, como ya se ha venido anunciando también, probablemente en un año o dos se hagan las estimaciones finales y nos digan que el número de muertes no fue el número oficial que nos están dando hasta ahora, sino más. 193,170 muertes podrían ser fácilmente el excedente por casos de COVID-19, pero no hay forma de poder probar que en este momento efectivamente responden a muertes por la enfermedad. Por lo pronto, los estados que han presentado este exceso de mortalidad, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. Son los datos que se han dado a conocer hasta ahora y lo subrayo así hasta ahora porque ya le digo, pues luego se da por sentada la información o la interpretación que uno hace como comunicador o como medio de comunicación y después sale el doctor López-Gatell pues a jalarnos las orejas porque dice que somos muy sensacionalistas y que queremos ver cifras donde no las hay y aunque diríamos de este lado, mucho ayudaría que fueran más explícitos y más claros en sus cifras. Pero bueno, ya nos esperaremos a la versión y a la explicación si es que la da el doctor López-Gatell, seguramente hoy en la noche o mañana en el pulso de la salud de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!